Palmira culminará evento intercolegiado este fin de semana y asimismo se realizará el lanzamiento de un nuevo evento a nivel nacional. Bueno, este viernes tenemos la clausura de los Juegos Intercolegiados y Escolares a partir de las 9 y media en el Coliseo. Desde las 7 de la mañana tenemos la celebración de la niñez con toda nuestra ciudadela inundada de niños y niñas. A partir de las 7 de la mañana tenemos todas las actividades lúdicas, deportivas, recreativas. Hay entidades que se han vinculado, tenemos nuestros entrenadores, van a haber brinca-brinca, juegos tradicionales, rayuela, dominó, juegos con conos, con aros, en fin. Todas las actividades que nosotros ya tenemos y que estamos practicando en las ciclovías todos los domingos. Y también tenemos una exhibición de la Universidad del Valle con la exposición de unos juguetes que están inventando, que están creando. Además, conjuntamente con la clausura de los Juegos, daremos inauguración al Campeonato Nacional Sub-20 Femenino de Baloncesto. A este evento nacional ya tienen confirmada la presencia ligas potenciales del país. Hasta ahora tenemos 7 equipos confirmados, estamos esperando que el transcurso del día confirme. Está Antioquia, Rizaralda, Quindío, Valle viene con 2 equipos, Palmira tiene 1 equipo y Antioquia tiene 2 equipos.